Hoy la conferencia va a ser un poquito más lenta porque está aquí con nosotros Rahul, que es un amigo de la India. Y vamos a intentar, entre Susana y yo, ir haciéndola en inglés y en castellano poquito a poco. Hola a todos. Hoy tenemos una traducción sobre la conferencia, así que significa que no sea tan rápido, así que quizás tenemos que mantener más tiempo aquí. A ver ahora si escucha mejor. Vamos a ver. Es que no me da salida de audio. No sé muy bien qué es lo que está sucediendo, pero no me da salida de audio. Yo no veo que salga bien el audio. No obstante, vamos a seguir con la conferencia. Bueno, como todos sabéis, Mudet es una empresa ubicada en el polígono industrial Partida Caseta en Alquería de Aznar, en la provincia de Alicante, en España. So, for first, to explain all of you about Mudet. Mudet is an enterprise and is close to Alicante, in the south east of Spain. El objeto social de Mudet, ya lo conocéis todos, se ve reflejado claramente y recogido de manera expresa en tres características básicas. La primera es que Mudet es una sociedad de comercio electrónico al pormedor que trabaja a través de Internet y mediante correspondencia, mediante correo certificado. Mudet es una empresa que presta servicios de Internet a diferentes empresas, a su vez, de diferente índole. Mudet, as well, is working with another enterprise about Internet and it's doing some works for them. And it's doing something about publishing for the other enterprise that they call. Hay dos formas de estar en Mudet, dos formas básicas, ser suscriptor o ser prescriptor. El suscriptor es aquella persona que solamente consume dentro de Mudet. We have two ways to be in Mudet. The first one is as the people who just buy in Mudet and the other ones, it works in Mudet and can take some profit about it. La segunda opción es ser prescriptor. Pueden ser prescriptores como todos vosotros o la mayoría de vosotros sois, personas, físicas, empresas, asociaciones, fundaciones, etc. And the second way, as I said, it depends of you, maybe enterprise or maybe association. ¿Qué nos diferencia? ¿Qué diferencia un suscriptor de un prescriptor? Which one is the difference about the two? La ventaja que tiene un prescriptor frente a un suscriptor son básicas. Realmente un suscriptor solamente compra mientras que un prescriptor se dedica a realizar el negocio. The first one is just the people who is buying in Mudet and the second one is the people who is working in Mudet. Las ventajas de ser prescriptor son cuatro. Tenemos mejores precios en nuestros productos. The advantage, the advantage, sorry, about the one, the first one is to have less price in the things you are buying. Con un 3% de cashback, con un 3% de descuento sobre cualquier compra que realicemos. About 3% in less of the price. En segundo lugar, en España disfrutamos de envíos gratuitos. En tercer lugar, tenemos acceso a herramientas de promoción. En tercer lugar, tenemos acceso a herramientas de promoción. Y por último, tenemos una serie de beneficios económicos por promocionar Mudet. Y el último lugar es tener algunos beneficios económicos. MUDET tiene un claro objetivo y es convertirse en un referente en compras y ventas online. MUDET tiene una clara habilidad en Internet. Es solo ser un referente en comprar y vender en Internet. Como la mayoría de vosotros sabéis, comenzamos en su momento por primeras marcas de tecnología, como eran MiWiWO, Energy System, Iron 5, VQ y IRIS. Pero en la actualidad ya contamos con más de 150 marcas de prestigio internacional. El fin último es crear un centro de compras donde nuestros prescriptores, donde todos nosotros, todos los que estamos en el mundo, podamos aquí, podamos promocionar artículos de primera línea, a la vez que aquellos clientes, aquellos suscriptores, aquellas personas que solamente quieren comprar, pueden acceder a los mejores precios del mercado. Además, contamos con productos para comercializar casi de manera exclusiva, con altas comisiones para nuestros prescriptores, y seguimos trabajando en más productos. En la actualidad, contamos con productos en los que tenemos comisiones de hasta el 10% por nivel. De hasta el 10% por nivel. Y ahora mismo tenemos algunos productos para comercializar en el modo exclusivo. Y eso significa que podemos ahorrar más de 10% de comisiones en todo lo que tenemos. Por nivel. Por nivel, perdón. 10% de comisiones por nivel. En la actualidad, contamos ya con más de 4.000 productos, más de 4.000 referencias de más de 140 marcas que son reconocidas mundialmente, como puede ser Nikon, como puede ser Apple, como puede ser Motorola, Canon, Sony, Samsung Brother, LG. Conocéis la mayoría de ellas, Nintendo, Okip, Panasonic. Son muchísimas marcas, evidentemente no podemos deciros todas, pero hay muchísimas marcas de prestigio internacional que están ahora mismo en MUDED. En cuanto a nuestro servicio de telecomunicaciones, las recargas internacionales, con todos los operadores de cada país y las promociones de cada operador siguen vigentes, como sabéis. En estos momentos estamos buscando alternativas a la situación que se da ahora mismo de que las recargas se puedan hacer de manera directa. Y para ello va a poder hablar, Alex, al final de la conferencia va a dar unas pinceladas de lo que estamos haciendo a través de, para evitar, digamos, ciertos problemitas, problemas ridículos, problemas que han surgido, ¿no?, en cuanto a estas recargas, ¿no? Tenemos recargas nacionales y recargas internacionales con todos los operadores de cada país y con las promociones de cada operador. En este momento estamos trabajando en varios servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, recargas internacionales. En cuanto a nuestros niveles de profundidad, esos niveles se paran de acuerdo a los apadrillamientos y a la marca. Van a depender siempre, perdón, los porcentajes van a depender, por un lado, de qué marca se comercializa y, por otro lado, del nivel en el que la persona ha contratado o ha vendido ese producto. En los productos tecnológicos, la comisión para el primer nivel es del 3% al 5%, y la comisión para el segundo y tercer nivel varía del 0,50% al 1%. Por ejemplo, en los productos ecológicos, que ahora mismo se ven reflejados únicamente y exclusivamente en la miel ecológica, tenemos un 10% de comisión para el primer nivel y un 2% para los niveles 2 y 3. Las recargas nacionales, las recargas en España, las recargas telefónicas en España, tienen una comisión para el primer nivel de un 1% y un 0,25% para el segundo y tercer nivel. Las recargas internacionales tienen un 4% de comisión para el primer nivel y un 0,5% para el segundo y tercer nivel. Como sabéis, siempre en Mudet vamos a premiar más a aquellas personas que hacen la venta. Es decir, la comisión para el primer nivel siempre va a ser más alta. Quien más se mueve, quien más trabaja, más cobra. ¿Los TEDUMS para todos los niveles es un 10%? En cuanto a los retiros del monedero de puntos de nuestros equipos, el 10% de los tres niveles. Y sobre el dinero que mantienes en tu dinero, no sé cómo podemos traducir esto, tenemos un 10% de comisión. Los envíos son gratis para toda España, excepto Baleares, Teuta, Melilla y Portugal, que tiene un coste de 3 euros. Para las Islas Canarias tiene un coste de 5 euros. Y los envíos a países fuera de Europa, hasta un kilo son 25 euros y hasta dos kilos 39 euros. A esto, evidentemente, hay que descontarle el IVA del 21% que graba la mayoría de los productos españoles. Y sobre el mail, el simple mail, cuando estamos enviando algo en España, tenemos 3 euros. Y en Canarias, tenemos 5 euros. Just por enviando, por mail. Y desde 1 kilo, es 25 euros. Y 2 kilos, es 39 euros. Just por simple mailing. Además, como sabéis, por cada compra adicional, a partir del segundo producto, se le va restando 2,5 euros menos. Siempre y cuando se haga toda la compra de golpe. Eso os lo repito porque alguna vez nos hemos equivocado. Se tiene que hacer la compra de golpe. No pedimos hoy una cosa, mañana otra, etcétera, etcétera. No se va descontando de esa manera. Si lo pedimos los 4, los 5, los 6 productos de golpe, cada uno de ellos tendrá un descuento adicional a partir del segundo producto. Y el envío, evidentemente, nos saldrá mucho. Lo más importante de MUDED. La recaudación publicitaria. Toda la recaudación publicitaria diaria en concepto de publicidad del portal de noticias, videos, en zonas habilitadas dentro de nuestra site, se repartirá de la siguiente manera. So, how do we get money in MUDED, it's the things we are going to tell you. So, the first one you have to know that we keep the most part of the money about publicity. In videos, in news, about news, and these sites, which one are specially in the same way to videos and news. To make some publicity. Y además ahora habrá mayor, habrá también una recaudación individual a través de las buenas noticias que recibimos la semana pasada. And we have to say as well that we have more money to share with you because the news we had the last week. Pero bueno, lo que es ahora mismo la recaudación publicitaria por banes de Google AdSense, se destina el 10% a la administración de MUDED porque es necesario para mantener el sistema. El 2,5% se destina a acciones del bien común y se va a seguir destinando acciones del bien común, como todos sabéis. Y el 87,5% restante se reparte entre todos los prescriptores y suscriptores de MUDED que ese día se hayan logueado, hayan entrado dentro de la web de MUDED, dentro del e-commerce. And how we share all of this money about publicity. First one, 10% is going to administration because we need to keep the team in administration working, so we need to do it. The second one is going to actions for the well done, for the well doing things as MUDED as well. So it goes to 2.5%. And the third sharing is 87.5%. And this one is sharing about all of us and all of you, because just the day the people is coming and logging in the site of MUDED. Los repartos de publicidad irán variando, van a ir variando esta semana, la semana que viene. Tenemos ahora mismo a los programadores de vacaciones, entonces vamos a ir variándolo. Y al final de la conferencia también, para que pueda ir traduciendo a Susana, os voy a comentar estas noticias, ¿vale? Vamos a terminar de hacer la traducción en inglés y luego os comentaré estas noticias. And then, finally, when, just to finish, Fran is going to tell you some news about the site, because right now the people who is working in this new site and new things to do, they are on vacation. So at the end of this conference, we are going to talk just a few about it. Como sabéis, este reparto de lo que son los banners publicitarios se va a mantener, como veis ahí en la diapositiva. Hablábamos de que iba a haber una dualidad, de que iba a haber dos funcionalidades. No, pues va a haber tres, porque estamos trabajando en ello, ¿no? Vamos a tener, por un lado, este reparto lo vamos a tener siempre, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener un reparto individualizado, dependiendo de lo que cada uno mire. Y finalmente vamos a tener el reparto por banners de contratación, ¿de acuerdo? No obstante esto, al final de la conferencia os lo comentaremos. ¿Qué tenemos en Mudet para los prescriptores? ¿Qué tenemos para poder difundir nuestro link de prescriptor, para poder hacer de publicitar Mudet? Tenemos banners, tenemos landing page de captación y productos, tenemos la posibilidad de utilizar la fanpage de Mudet, tenemos los TEDUMS, tenemos muchísimas cosas para poder publicitar Mudet. ¿Y cómo podemos trabajar con Mudet para otras personas y presentar esta empresa? Tenemos ahora algunos banners y landing pages, donde podemos mantener la atención de las personas, y podemos hacer publicidad sobre los temas que tenemos, y cómo podemos hacerlo. Como sabéis, las dos más potentes son la landing page de captación y la landing page de productos. Los TEDUMS, no voy a extenderme mucho en este tema porque al final de la presentación voy a comentaros las novedades, sobre todo cómo van a cambiar las pestañas de nuestros beneficios, lo hará nuestro amigo Alex Hidalgo. Pero básicamente el TEDUMS es una forma de llevar el dinero que vamos recogiendo a través de la publicidad, llevarlo a nuestro bolsillo, por decirlo de alguna manera. No obstante, ya os digo, no quiero extenderme en este tema porque lo vamos a hablar al final de la conferencia. En cuanto a la estrategia, a seguir, como sabéis, siempre os digo que es muy interesante seguir la estrategia 3x3. La estrategia 3x3 es muy sencilla. Simplemente tenéis que hacer que tres personas registren cada una a tres personas, que registren cada una a tres personas, con lo cual tendríamos 39 prescriptores en nuestro equipo. Manteniendo esa progresión, como veis, en la décima semana estaríamos hablando que una persona podría estar ganando por semana 3x3. 370 euros. Podría estar ganando a la semana 370 euros. Se tiene que, evidentemente, seguir ganando la progresión para que este sistema se mantenga en el tiempo. Pero el crecimiento pasa de ser forzado a ser orgánico. No obstante, mientras la primera semana estamos haciendo esos tres prescriptores, la segunda podemos seguir haciendo más prescriptores. Es decir, no es una matriz forzada esto. Podemos crecer en horizontal lo que queramos. No obstante, esto solo es una estrategia. Vosotros podéis seguir la que queráis. Hay personas que hacen muchos frontales. Y, en cambio, hay personas que trabajan en profundidad. Y, en cambio, hay personas que trabajan en profundidad. Yo os aconsejo que hagáis las dos cosas. Y, en cambio, prefiero hacer las dos cosas al mismo tiempo. Porque si creces en horizontal y creces en profundidad, porque si creces en profundidad, esos 370 euros se van a quedar pequeños. Estos 370 euros serán muy, muy, muy pequeños. ¿Cómo se cobra en MUDET? ¿Cómo se cobran en MUDET? Tenemos dos maneras de cobrar en MUDET. Una es transferencia bancaria con un mínimo de 30 euros. Y otra es con la tarjeta MUDET. Los retiros para la tarjeta son de 5 euros, mínimo. En España, y para residentes en España, la tarjeta es gratuita, con solo presentar el DNI y rellenar el formulario de aceptación que tenemos en MUDET. En España, tenemos una manera muy fácil de tener la tarjeta, porque es gratis y puedes ir a la página web y puedes hacerlo de ahí. En el resto de países, el coste es de 20 euros. Y en el resto de países del mundo, tienes que pagar 20 euros. Así es. No obstante, aquellas personas que tengan 25 prescriptores registrados con todos sus datos bien correctos, con sus DNIs, etc., la tarjeta es gratuita. Pero si tienes 25 o más prescriptores, puedes obtener tu tarjeta libre. Tienen que estar bien registrados, con su DNI o su pasaporte, con sus datos bien correctos, todo correcto. Y tienes que poner todos tus nombres, su nombre y su adres. Tiene que estar en la manera correcta. Cuando hablamos de prescriptores, 25 prescriptores registrados son directos. 25 directos. Y cuando hablamos de 25 personas, hablamos de personas directas. Como sabéis también, MUDET apuesta por el bien común y el 2,5% de todo lo que compramos, de todos los beneficios que genera MUDET, se destina a obras sociales, se destina a proyectos de investigación de enfermedades y entrega de material a fundaciones. Y como saben, MUDET is working en el mundo en nuestra sociedad. Así que significa que de 2 y 5% que ganamos, esta cantidad de dinero va a estar en la investigación sobre algunos eos o quizás algunos proyectos y fundaciones. y así y así. Ahora, como promoción especial por cada persona que se una directa, persona directa, solo prescriptores directos que se unen a nuestro equipo, MUDET nos da 0,35 euros para la primera compra de TEDUMS y a los que invitamos también reciben esos 0,35 euros para la compra de TEDUMS. And right now we have a new thing to do and we can get some TEDUMS about... Sorry. Okay, so every person you win as a prescriptor you can win 0,35 euros for the first TEDUMS buying. Como sabéis, también tenemos los productos ecológicos que son excepcionales. Estamos trabajando para tener más productos ecológicos. También seguimos trabajando en ello. En septiembre tenemos muy buenas noticias. Ya os iremos comentando. Y bueno, tenemos Bonamel que es una miel de apicultor de calidad excelente. And as well you know we are working in ecological items to buy and to sell in MUDET. And this is one of the more important or the first more important right now. It's called Bonamel. It means the good honey. And maybe in september we are going to present another ecological items in MUDET for a semi. La estrategia de promoción de las recargas es una estrategia que no solamente es válida para publicitar MUDET sino que además la vamos a utilizar para nosotros mismos y nos lo va a explicar Alex más adelante. Pero es importante que tengamos claro que las recargas de nuestro móvil nos pueden salir gratis solamente por ver publicidad en MUDET. Por último, como sabéis tenemos el cashback del 3% de descuento adicional en nuestras compras para cualquier producto de MUDET excepto TEDUMS y recargas. Tenemos las alertas que van a cambiar y tenemos la automatización del canjeo de TEDUMS que ya está totalmente operativo. So, the other things we have to share with you it's about cashback. It means that if you are buying if you are buying some items in MUDET you can have more than 3% of less when you are paying. So, then we have some alerts in our virtual office and when you when you go to the menu you can see another thing and new things in the menu of MUDET Club. De acuerdo, ahora vamos a ver un cambio que vamos a realizar en las alertas. De acuerdo, las alertas en este momento tienen, digamos, una única pestaña. Entonces, a partir de la semana que viene cuando llegue el equipo de programación de nuevo vamos a tener tres pestañas en alertas como tres pestañitas nuevas. No va a ser como lo teníamos hasta ahora en alertas y notificaciones sino que vamos a tener tres pestañas. En la izquierda vamos a tener alertas y notificaciones que va a ser como siempre. En el centro vamos a tener una bandeja de entrada donde vamos a poder ver con solo abrir los emails vamos a poder ver registros descargas aperturas aquello que habíamos hablado que nos van a pagar a través de la publicidad que nosotros vayamos leyendo. Y finalmente en el lado derecho vamos a tener cupones y descuentos cupones de tipo hoteles descuentos para viajes y un largo etcétera. So maybe in 15 days more or less we are going to see some news in the web page so the first one when you go to alert and notifications you will see as every time you see. Ok? On the left on your left you can see alerts and notifications as well you can see right now. Then in the center where you have your entry you can see just two open sorry your emails about the money about registers about returns and openings. and on your right you can have you can see you will see in a few days some less prices about hotels and flying and everything. El cálculo aproximado que hemos hecho es que las primeras semanas vamos a tener entre 0.30 y un euro al día para poder cobrar con todos esos emails aperturas, descargas, registros, etc. Entre 0.30 euros y un euro al día. And this is a new thing too. In a few days we are going to change the amount from 0.30 to one euro per day when you will see some advertising and publicity and so and so. Los registros y las descargas se van a reflejar en el monedero 15 días después porque tienen que estar confirmadas mientras que los clics y las aperturas el pago va a ser automático. Ok, so and in a few days as well you can be you can see reflecting your account your money in a few days maybe so if you keep it means that if you keep some money if you save some money it will pass 15 days to see this money in your account. Os preguntaréis que por qué es esto. En principio no tenemos calculado el dinero día el dinero que vamos a percibir día porque no se colocan de golpe todas las empresas. Digamos que tenemos una serie de empresas que se van a ir coletando sucesivamente. And it's possible you are asking about why 15 days to have your money in your keeping. And this is occurs because we have not we have not to all the enterprises is going at the same time. So we need time to keep the money in your hand. Hasta que estén en funcionamiento todas las empresas que van a entrar a formar parte de este sistema pueden pasar un par de semanas ya que no se colocan todas las empresas de golpe. Vamos a colocar primero 24 empresas y sucesivamente irán entrando otras hasta que ya finalmente estén completas todas las empresas que hacen este tipo de publicidad y se haga un sistema rotativo. So this happens because not all of the enterprises is going to come at the time. So it means that for example in the first level 24 enterprises is coming to Moded for working in that way. So a few days ago there are coming another enterprises to work as well and so this is the most unreal way to work with you. That's keeping 15 days for the money. Apuntaros esta fecha bien apuntadita. El día 1 de septiembre sale la guía MUDED. And another important thing that you have to know and you have to keep in your mind and write in your mind as well that we have a new guide of MUDED and this new guide is coming on 1st September. Pregunta si los productos son gratis Ok Rahul So if you are talking about the charges or charges of your mobile or maybe you are asking for all the things we can buy in MUDED if you can ask please if you can write it No obstante abrimos chat para todas las consultas que queréis hacer pero antes de iniciar las consultas me gustaría pasarle el micrófono a Alex para que nos comente un par de cuestiones que van a cambiar digamos en este en MUDED van a cambiar para beneficio de todos y bueno y así nos lo comenta Alex y hablamos de ello Muy buenas noches buenas tardes a todos los asistentes confirmenme por favor si me escuchan bien si me escuchan adecuadamente con un 1 muchas gracias muchas gracias a todos nada más hay un detallito para para Rajul esto para Frank y Sue que por favor cuando termine mi intervención que será lo más breve que pueda le hagan como un breve resumen porque a mi si se me dificulta por ahora la traducción simultánea entonces nada para tenerlo en cuenta aquí a nuestro amigo de la India poder transmitirle esto que que quiero comentarles bien de paso esto que es importantísimo para para todos y todas el hecho de tener a a Rajul acá significa mucho para todos para significa mucho para MUDED para para todo este desarrollo porque se expandió antes de lo de lo que pensábamos y eso nos tiene sumamente contentos el hecho de estar haciendo todos estos esfuerzos para que en India puedan entender bien el funcionamiento de MUDED es un reto interesantísimo es un reto muy muy grande bueno no es un reto grande es un reto interesante y sencillamente se expandió antes de lo de lo que esperábamos y esto debe ser una buena señal para todos pero bien yo de lo que les quiero hablar es que próximamente esperamos para la próxima semana con la entrada en en funcionamiento de la publicidad que eso verdaderamente va a darle muchísimo color a nuestro monedero va a cambiar el el formato de los monederos tal y y como los vemos actualmente como es esto bueno voy a tratar de compartirles pantalla vamos a ver permítanme ir corrigiendo un detalle pero lo que en lo que consiste este cambio básicamente es se los voy a ir a ir mencionando que las ganancias que hasta ahora hemos percibido por concepto de publicidad aquel 87,5% que se reparte entre todos los afiliados y que hasta ahora se va al monedero de publicidad ahora esto pasará directamente al monedero de productos lo mismo que las ganancias que iremos percibiendo por la publicidad que veremos en nuestro en las alertas de nuestra oficina virtual de nuestro back office bien entonces en este monedero como ya lo sabemos el 40% en el monedero de publicidad perdón de productos el 40% se irá a la a la recompra de los TEDx porque el que el monedero que ahora conocemos como publicidad va a cambiar de nombre por monedero de TEDx bien de momento bueno espero que vaya vaya quedando claro en breve les compartiré pantalla para indicarles exactamente como de como va todo esto van van captándome la idea si no para reiterarlo para aclararlo nuevamente un dos si me van los que me van captando si bueno muy bien todo esto con intención gracias muy bien perfecto todo esto con intención como les comenté recién todo esto con la intención de ver más color y de percibir de una manera más inmediata las ganancias que vayamos teniendo en en la en la plataforma vamos a ver ok entonces para hacer una una síntesis el monedero de publicidad cambiará a monedero de tedum porque de todas maneras este monedero nos sirve exclusivamente para el canjeo automático de los tedum bien entonces la todo todas las ganancias que tengamos por concepto de publicidad lo lo veremos en el monedero de productos queda claro hasta el momento muy bien perfecto además queremos mostrarles una 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 manera voy a voy a compartir la pantalla para indicarles exactamente en lo que hemos estado trabajando es una una manera para ver una una estimación de las ganancias que podemos tener al menos por concepto de publicidad indíquenme por favor si se ve bien la pantalla yo veo que sí muy bien entonces ahora sí de una manera gráfica permítame loguearme nada más muy bien solo para para que quede totalmente claro ahora sí de una manera gráfica y para pasar al tema siguiente en este monedero es en el que vamos a percibir todas las ganancias por concepto de publicidad bien tanto la publicidad al hacer clic en los spots de google adsense como la que veremos en nuestras alertas bien ahí se va a ir todo aquí los que vamos a ver acá y este otro monedero el monedero que ahora es publicidad se va a llamar monedero de TEDOMS bien el monedero de puntos queda igual y con respecto al monedero de productos el 40% de igual manera eso seguirá igual se irá a publicidad bueno ahora se llamará se irá al monedero de TEDOMS para la recompra o el canjeo automático estamos claros hasta el momento bien entonces esto es de lo que les quiero hablar esto es un estimado de las ganancias que podremos percibir por concepto de publicidad siempre y cuando y aquí hay una salvedad importante siempre y cuando se cumpla la estrategia 3x3 en su totalidad y cuál es la estrategia 3x3 bueno aquella en la que invitamos a 3 personas y ellas hacen exactamente lo mismo y toda la historia bien entonces al tener 39 personas en nuestro equipo teniendo un ingreso de publicidad promedio de 0,50 euros diarios y con el lo que se va para el canjeo automático de TEDUMS la ganancia por equipo sería de 0,78 de esta manera amigos y amigas estaríamos teniendo una ganancia semanal únicamente por publicidad estaríamos teniendo una ganancia semanal de 5,46 euros y mensual de 21 euros solo por publicidad y con la estrategia 3x3 pero bueno qué pasa si alguien quiere aventurarse un poco más y quiere decir bueno yo no quiero hacer la 3x3 yo quiero hacer una 4x4 muy bien entonces me quiero multiplicar por 4 y voy a poner la estrategia 4x4 vean lo que va a pasar con las ganancias las ganancias van a aumentar bien que no que yo quiero hacer una 10x10 igual todo va subiendo eso sí este ejemplo aplica pues si todo el equipo hace exactamente lo mismo que nosotros esa es quizá la parte un poco más difícil pero en este ejemplo queremos decirles cómo va a ir viéndose más color en nuestro monedero de productos repito que es donde va a ir la ganancia por publicidad muy bien estamos claros con esta parte veo que hay algunas preguntitas Fran estas te las voy a vos estamos claros con esto sí un 1 si está todo claro o de igual manera si hay una pregunta concretamente con esto específicamente con esto y la atendemos inmediatamente muy bien hay un segundo tema gracias gracias por la confirmación hay un segundo tema ya para darle paso a Fran a Fran y a Sue hay un hay un último tema que les quiero comentar y es relacionado con una publicación que hicimos en el grupo de Facebook ayer que por cierto aquellas personas que no estén en el grupo de Facebook pues que que lo busquen que contacten con su patrocinador y que ingresen al grupo de Facebook para que se vayan enterando o para que puedan plantear sus dudas y todo lo que todo lo que necesiten voy a ponerles por acá el enlace del grupo de Facebook para aquellos que no hayan entrado se vayan de una vez y los aceptamos bien esto es relacionado con las recargas telefónicas con saldo externo bien que es saldo externo todo aquel método de pago que sea distinto a nuestras ganancias internas llámese tarjeta de débito tarjeta de crédito Paypal etc etc ¿qué pasa con eso? bien hay una situación que es totalmente ajena a Mudet y es lo que tiene que ver con los los importes que cobran los bancos por cambio de moneda por compra en el extranjero etc etc y también por los impuestos que se cobran en cada país por la recarga telefónica sucede algo por ejemplo el impuesto de valor agregado o el impuesto de ventas etc etc los impuestos que siempre pagamos al momento de hacer nuestra recarga se pueden ver de dos maneras una es que nos lo descuenten inmediatamente al momento de hacer la recarga y otra es que se nos descuente por cada minuto que vamos consumiendo bien eso es totalmente normal pero que sucede cuando hacemos la recarga con un método externo que se nos va o sea que vamos a dejar de percibir en el monto que solicitamos la recarga se nos va a dejar de percibir la cantidad que los bancos cobren que el emisor de nuestra tarjeta cobre por el cambio de moneda y todo lo que ya les mencioné eso lo vamos a dejar de percibir siempre que se haga con saldo externo repito tarjeta de débito crédito etcétera cuál es nuestra sugerencia para evitar ese inconveniente bueno hacerlo con saldo interno porque de esta manera únicamente se nos cobrará el impuesto que de todas maneras se nos cobra cuando hacemos la recarga les voy a poner un ejemplo aquí en Costa Rica con el operador telefónico con el que yo estoy ese impuesto me lo cobra por cada minuto entonces yo hago la normalmente yo he hecho la recarga por un monto y ese monto me llega íntegro pero en cada minuto me van cobrando ese impuesto entonces los minutos me van rindiendo menos por decirlo así bien entonces que que pasa cuando hacemos una recarga con saldo interno bueno se nos va a cobrar el impuesto ya sea de valor agregado o impuesto de ventas de una sola vez y ya está solo se nos va a descontar eso y que va a pasar bueno que en el caso de los que nos van cobrando ese impuesto minuto a minuto pues que los minutos nos van a rendir más bien esta es la aclaración que les queríamos hacer con respecto a las recargas con saldo externo entonces aquí queda demostrado lo importante que es que recarguemos con saldo interno queda claro el tema de las recargas con saldo externo uno si quedó claro muy bien muy bien les agradezco mucho invitarlos a la conferencia para latinoamérica veo muchas banderitas aquí de latinoamérica lo cual me me alegra muchísimo pero recordemos que tenemos un espacio pensado específicamente para latinoamérica también que será las 7 y 30 hora de américa central y quiero hacer una aclaración porque cometí un error cometimos un error yo principalmente al momento de calcular la hora para venezuela si hay gente de venezuela por acá la hora para venezuela es las 21 horas las 9 pm me disculpan por favor el error en el cálculo porque en el correo que recibieron dice las 18 horas pero no eso está mal concretamente para venezuela las demás horas están bien nos vemos en esta misma sala en la conferencia para latinoamérica a las 7 y 30 pm hora de costa rica revisen su correo revisen sus alertas para que vean la hora de cada país con la salvedad de con la salvedad de venezuela como hacen el correo está mal pero es las 21 horas de venezuela los dejo con frank que se cayó pero esperemos que se haya levantado y los dejo con frank y con su bueno os pido disculpas la verdad es que se me ha caído la se me ha caído la la señal y además he tenido que he tenido que reiniciar a la vez que que cargaba las las actualizaciones así que fijaros que que historia nada si tenéis alguna pregunta más ya veo que Alex os lo ha contestado todo animaros de nuevo a que hagáis partícipes a vuestros equipos de las conferencias estamos infrautilizando este 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 gran sistema de enseñar mudet y de verdad os animo a que a que lo utilicéis en todas las conferencias que podáis ahora hablaremos con Rahul a través de Skype para comentarle los cambios espero que sean también cambios que a todos vosotros os gusten me encanta ver que hay personas nuevas os doy la os doy la bienvenida a a los nuevos y os animo también a que a que por favor traigáis a vuestros equipos porque si no es muy difícil que las personas puedan puedan pues bueno pues un poquito puedan ver ay dios puedan ver el como es todo el sistema de mudet puede parecer ciertamente complejo pero no lo es es muy sencillo y en una de estas explicaciones de negocio seguramente todas las personas que podéis traer lo van a entender perfectamente Chusky tengo socios de AMOA y PM internacional y muchos multiniveles sobre todo latinos que les gusta el multinivel Chusky tráetelos a las conferencias tráetelos a las conferencias de verdad si os traéis a cualquier persona a la conferencia se le va a explicar el negocio ya veis de manera muy sencilla no va a haber ningún problema felicitar de nuevo también a todos los países de Latinoamérica a Brasil a México a Argentina a Uruguay a Chile a Perú a Panamá que ha entrado a Costa Rica a Colombia a Venezuela felicitar a Bolivia que está entrando también fuerte sin duda alguna a Portugal a Panamá a Santo Domingo a República Dominicana a todos felicitaros no quiero dejarme ninguno sabéis que no me gusta dejarme ningún país pero México está dando el do de pecho señores está siendo un revulsivo tremendo en cualquier momento va a superar a España en el porcentaje de entradas de Mudet os lo puedo asegurar ahora mismo está a la mitad a la mitad Paraguay perdón perdón María perdón María Paraguay además me acuerdo de Paraguay por el trompetista el trompetista del vídeo de los violines es paraguayo es un trompetista muy bueno paraguayo bueno ahora tenéis que tener en cuenta una cosa también las redes sociales caen en torno a un 70 o un 80% por lo menos en España el uso de redes sociales caen muchísimo en agosto ¿de acuerdo? está casi todo el mundo de vacaciones aquí en Bilbao decimos que en agosto no te puedes morir porque no te entierran entonces tenedlo en cuenta la caída de las redes sociales es decir ahora yo personalmente os recomendaría prospectar a nivel personal a nivel etc cara a cara porque la prospección en redes sociales se reduce muchísimo hasta la última semana de agosto que ya empieza a venir la gente entonces mi consejo es ese que hagáis la la estrategia 3x3 ahora cara a cara con las personas y podáis y podáis crecer en profundidad ¿no? entonces cuanto más crezcáis en profundidad ahora más fuerte será vuestro equipo y luego ya tendréis tiempo en septiembre octubre en septiembre con el lanzamiento de la guía MUDET va a ser muy potente también y ya tendréis tiempo de poder de poder volver a las redes sociales no obstante hay un público que a partir de la semana que viene con el con el nuevo sistema de reca... con el nuevo sistema de lectura de publicidad etc hay un público que son son las personas que trabajan PTCs que va a ser muy interesante para ellos os animo a que os pongáis en contacto con ellos y les expliquéis cómo va a ser ese sistema yo esperaría que esté operativo al 100% porque si no las personas de las PTCs se pueden caer pero esperaría que esté al 100% de operatividad para poder para poder explicárselo bien van a ser susceptibles de trabajar MUDET y 40 cosas a la vez no os enfadéis con ellos cada cual tiene su forma de hacer las cosas y no debemos enfadarnos con nadie pero bueno ellos poco a poco irán cambiando ese chip yo ya conozco dos o tres que están full time con MUDET y que evidentemente quieren quieren seguir trabajando en MUDET porque han visto que es como un bueno pues es un sistema que engloba todas esas PTCs donde tienen que estar ellos y que además les da les posibilita la venta a través de un e-commerce muy poderoso si esto fuera poco el día 1 de septiembre tenemos la guía MUDET pues para qué queremos más yo os aconsejo eso ahora estrategia 3x3 en septiembre volvemos otra vez a las redes sociales a prospectar se está haciendo viral se está haciendo viral se está haciendo viral todo esto en cuanto sea viral vamos a crecer todos de manera exponencial lo vais a ver lo vais a ver porque los equipos se van a formar de manera mucho más sencilla el crecimiento va a ser mucho más orgánico no va a ser tan forzado como ahora pero pero os aconsejo que lo hagáis Chusky si tienes 100 personas preparadas estás tardando ¿de acuerdo? si tienes 100 personas preparadas estás tardando descuelga el teléfono y llámalas descuelga el teléfono y llámalas el miércoles llámales porque el miércoles ya está operativo seguramente todo el sistema llámales y coméntaselo coméntaselo y ya verás lo bien que te va a ir así de claro te lo digo yo no esperaría entonces empieza por los más potentes y sigue por los menos potentes y acaba con los impotentes perdón entonces trabaja duro trabaja duro yo conozco a la persona que trabaja en Evolution Network a una de las de las personas que fundó Evolution Network y bueno de momento no les veo sinceramente te lo digo Chusky no les veo la mayoría son personas españolas no ven el potencial de los TEDUMS no se conforman con ganar X dinero al mes no quieren trabajar duro tienen una tienen una fórmula de tienen una visión del multinivel estilo cojo al primero de pego el palo y me llevo el dinero que no va con con MUDET no va con MUDET pero bueno ojalá salga Chusky de verdad ojalá toda la gente que está en Evolution Network se venga aquí sinceramente te animo a que a que trabajes duro en ese sentido Miguel Miguel Sánchez pues ya le veis él está mudando sus clics de PTC a MUDET entonces bueno pues es ver un poquito esa situación no quiero adelantar noticias pero bueno Rafael ya sabe que tenemos dos tres proyectos dentro de MUDET y bueno la PTC ya está ya está operativa que es lo que lo que tenemos a través de email pero no descartamos hacer una una PTC de surfeo también o sea y para venta online ya veremos ya veremos Miguel esto es como todo al final tenemos que ser conscientes de que de que todo lleva un tiempo la paciencia es un aliado siempre ahora mismo estamos trabajando muy duro pero bueno nos falta nos falta pues eso intentar que que las que las todas las cosas funcionen de manera correcta y cuando esté todo todo correcto nosotros no vamos a parar o sea cuando esté todo correcto todo esto que os estamos brindando en este momento o que Rafael nos está brindando a todos o que MUDET nos brinda a todos este correcto vamos a seguir trabajando para hacer más cosas no vamos a pararnos ahí es decir todo lo que genere ingresos a los prescriptores de MUDET es bueno para MUDET por tanto vamos a seguir pensando en cómo generar más ingresos a cada prescriptor de MUDET y no nos faltan ideas os lo aseguro no nos faltan ideas lo que nos falta es tiempo José Valencia sugerencia lo de las rifas se retiran personas en la suscripción gracias vamos a hacer una rifa José vamos a hacer una rifa vamos a hacer una rifa pero darnos tiempo darnos tiempo la gente está de vacaciones os pido paciencia ya sé que es muy difícil tener paciencia cuando está todo tan a tan a a nuestro alcance como está ahora mismo ¿no? pero tenemos que trabajar duro y bueno vamos a a buscar fórmulas de de hacer las cosas poquito a poco ¿vale? os aconsejo más cosas interesantes personas muy interesantes que podéis prospectar este agosto cualquier persona que esté en un en un café internet creo que se llama en Latinoamérica que se llama un locutorio o un o un bueno sí un café internet ¿no? es susceptible de hacer este tipo de negocio ¿vale? cualquier persona que pase mucho tiempo sentado delante de un ordenador pues por ejemplo como una sí un locutorio exactamente gracias Javier cualquier persona que trabaje por ejemplo en una compraventa de oro la compraventa de oro en España la verdad es que hay hay muchas compraventas de oro pero la gente que está trabajando en una compraventa de oro que normalmente son empleados trabaja una o dos horas al día de las ocho de esas ocho horas al día lo que es trabajo puro y duro son dos horas de atender clientes no tiene más tiene muchas horas muertas cualquier trabajo que tenga horas muertas frente a un ordenador es susceptible de trabajar en Moodle locutorios compras ventas de oro gente que trabaja en temas de informática todo ese tipo de personas son interesantes ¿qué fecha comenzará el cambio del monedero de productos por publicidad y si continúa siendo lo que ganamos en euros? mire ya vamos a continuar ganando lo mismo ¿vale? pero como hay que implementar todo el sistema con el con los emails las los descuentos los todo lo que vamos a tener nuevo ¿vale? hemos tenido que cambiar el monedero para la semana que viene sobre yo creo que para el miércoles o así estará acabado ¿vale? pero tened en cuenta que vamos a seguir ganando lo mismo más ahora vamos a seguir vamos a ganar más dinero porque vamos a tener todo el sistema de emails con lo cual la paciencia será un aliado para nosotros porque a través de esa paciencia llegará lo que queremos ¿no? que es ganar más dinero Miguel Sánchez nos dice que en Argentina se llama ciber exactamente aquí en España también se llama un ciber todos los cibers los locutorios café internet y tal son susceptibles de hacer este negocio y os animo a que les visitéis y habléis con ellos sin ningún tipo de tapujos ya conocéis el negocio habéis venido a un montón de habéis venido a un montón de conferencias lo sabéis explicar perfectamente perfectamente yo no tengo ninguna duda de que las 62 personas que estéis aquí sois capaces de explicarle a cualquiera este negocio Mireia por ejemplo es perfectamente capaz de explicar este negocio a cualquiera entonces chicos ánimo y a por todas si tenéis alguna consulta más si no la gente pasa muchísimas horas jugando online y en face exactamente Juan exactamente por ahí vienen los tiros lo de jugando online pero eso es otra historia que ya os contaremos más adelante muy bien Chusky me alegro si señor dime José tengo una consulta sobre la mía ¿cómo puedo contactar? José cualquier consulta a info arroba muded punto com info arroba muded punto com os pongo ahí vale cualquier tipo de consulta la podéis enviar ahí si no además tenemos el grupo el grupo de consulta en Facebook que os lo voy a dar ahora mismo yo os animo a que agreguéis a todas aquellas personas que están en muded y que por lo que sea pues no conocen el grupo o bueno pues ni cosas que pueden pasar ¿no? ese es el grupo ¿vale? ahí también podéis podéis consultar cualquier cosa que queráis Carlos la landing page si te recargas estamos trabajando en ella por un a ver os comento una una cosa las la landing page las landing page que estamos trabajando ahora queremos hacerlas en tres en tres idiomas ¿de acuerdo? en portugués en inglés y en español ¿por qué queremos hacerlas en tres idiomas? porque sería poco viable hacer una landing page por idioma entonces hasta que no tengamos todo bien configurado el tema de la de los idiomas que tardaremos todavía vamos a tardar por lo menos un mes no vamos a poder no vamos a poder hacer eso ¿de acuerdo? la landing page te recargas estará Carlos de momento no está pero estará y cuando lo tengamos lo tendremos todo lo tendremos todo al 100% en los tres idiomas que es lo que queremos ahora mismo ¿vale? porque está no podemos dejar de lado a los amigos que están abriendo que están abriendo la India que están abriendo como Rahul que está que está trabajando en la India o amigos que están intentando abrir China Malasia cualquiera de los países de los siete dragones ¿no? que son son potentes cualquiera de ellos entonces lo primero lo primero va a ser eso no obstante en productos Carlos en tu landing page de producto tienes una de las imágenes es una imagen de recarga entonces puedes echarle un vistazo porque uno de los sliders es una recarga es una imagen súper bonita con manitas así y tal de diferentes países con diferentes banderas yo te animo a que utilices eso pero de todas formas seguimos trabajando en la landing page de recargas y no vamos a no vamos a dejarlo no os preocupéis más preguntas chicos no hay más preguntas bueno pues si no hay más preguntas ya sabéis que siempre me gusta despedirme con el vídeo de nuestro amigo Rafael la semana que viene yo no voy a poder no voy a poder dar conferencia voy a estar no la semana que viene la semana que viene no lo sé la siguiente es la que no puedo voy a estar en un intensivo y bueno pues no voy a estar cinco días en intensivo no creo que pueda dar conferencias no obstante hablaré con con Rafael y con Alex a ver cómo podemos hacerlo y dependiendo de ello pues pues veremos a ver veremos a ver qué es lo que se puede hacer pero animaros de nuevo a que traigáis a vuestra gente a las conferencias y que trabajéis duro sin más os dejo con con nuestro vídeo no no